Y después de toda la tensión que estábamos viviendo por el tema electoral, por fin los colombianos sabemos quién es nuestro presidente. Y se trata de Gustavo Petro, que tiene unas propuestas económicas que por supuesto aquí ya hemos analizado, pero que además hay que revisar hacia el futuro. Empecemos analizando qué sucedió ese primer día después de la elección y cómo se movieron los mercados, Mauricio. Karen, la gran expectativa y la gran pregunta que tenía la gente tenía que ver con cómo va a reaccionar el dólar, cómo van a reaccionar las acciones, los agentes económicos a la elección de Gustavo Petro. Y el primer día es el día clave, después vendrán volatilidades, etcétera, etcétera, en las próximas semanas, pero el primer día es el día clave porque sirve para medirle la temperatura al sentimiento de los agentes económicos. Primera reacción, las acciones, la Bolsa de Valores de Colombia cayó 3,8%. Detrás de eso hay una caída muy grande que es la acción de Copetrol. Vean ustedes, cayó 11,9% en Colombia, pero la que se cotiza en la Bolsa de Nueva York también cayó más de 10%. ¿Por qué? Porque una de las propuestas centrales de Gustavo Petro es acabar la exploración de petróleo. Sí seguir produciendo el petróleo que ya ha sido encontrado, pero acabar la exploración de nuevos yacimientos de petróleo. Por eso el golpe en las acciones fue sustancial. Pero el dólar, que es el más significativo, hagan de cuenta ustedes, en Colombia se mueven en acciones más o menos 25 millones de dólares al día. En el mercado cambiario, mil millones de dólares al día. Es un mercado mucho más profundo. ¿Qué sucedió? Primero, el dólar subió 170 pesos en el primer día, pero después empezó a bajar y se estabilizó un poco por encima de 4 mil pesos por dólar. Algo que sorprendió al mercado definitivamente. Mauricio, ¿y uno que otro desubicado dijo que el dólar llegó hasta los 5 mil pesos? ¿Eso es así? Efectivamente, después de las elecciones, el día domingo empezaron los rumores en redes sociales que el dólar se está transando en las tasas de cambio a 5 mil pesos. ¿Qué esto va a ser mucho peor? Pues lástima por el que pagó 5 mil pesos por dólar el día lunes festivo. Porque efectivamente se terminó estabilizando alrededor de 4 mil. ¿Y por qué no ha subido más el dólar? Pues por dos motivos. El primero, el mercado ya había descontado ese resultado. ¿Qué quiere decir esa frase que es como economista especialista? Pues que los agentes que están en el mercado cambiario ya habían anticipado que Gustavo Petro podía ganar. ¿Por qué digo eso? Porque acuérdense que después de la primera vuelta, el dólar bajó a 3 mil 776 pesos. Cuando se consideró que el proyecto de Rodolfo Hernández sería viable. Y lentamente en esas tres semanas que se pararon la primera de la segunda vuelta, fue subiendo y subiendo y subiendo casi a llegar a 4 mil pesos, que es más o menos donde quedó el primer día después de la segunda vuelta. Ya habían descontado eso los agentes económicos. Pero el segundo motivo, porque los agentes económicos en ese primer día estaban a la espera del nombre del ministro de Hacienda, algo fundamental para saber a qué atenerse. Pero en segundo lugar, de ver cuáles serían las reformas que se implementarían en primera instancia o las que se anunciarían que se iban a implementar en primera instancia, Karen. Así es. Y aquí estas reformas y estas primeras acciones que va a tomar el presidente hay que hacerle zoom definitivamente a lo que hablábamos en la presentación anterior, que es el petróleo. Mauricio, ¿cómo es esto de que se va a cesar la exploración petrolera y cómo afectaría la economía en Colombia esto? Una de las cosas clave que está observando todo el mundo es si se mantiene Gustavo Petro en su promesa de acabar con la exploración de petróleo en Colombia. Lo reafirmó en su discurso del día domingo después de saber que era el nuevo presidente y todo el mundo está a la espera de ver si eso se matiza o no se matiza. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes, del petróleo vienen una buena cantidad de los recursos externos que tiene el país, pero vienen una cantidad no despreciable de los ingresos del gobierno por la vía de tributación y por la vía de regalías. Es decir, que acabar definitivamente la exploración de petróleo significa que al cabo de cinco, seis o siete años se cambia por completo el perfil de ingresos externos para la economía y de ingresos tributarios y por regalías para el gobierno. Ese es un tema muy sensible y por eso es la reforma fundamental que todo el mundo está esperando si se va a llevar a cabo o no. Moricio, pero las otras dos grandes reformas es el tema de pensiones y de lo que ya se comenzó a hablar del tema tributario porque ya Ricardo Bonilla dio como las primeras pinceladas de cómo sería. Efectivamente, Ricardo Bonilla, quien fue el secretario de Hacienda de Gustavo Petro cuando él fue alcalde de Bogotá y que ha sido el asesor principal en los temas tributarios, ya empezó a dar puntadas. ¿Por qué el tema pensional es fundamental? Por un lado, pues porque todos sabemos que la propuesta de Gustavo Petro es que se empiece a trasladar parte de lo que se cotiza en los fondos privados de pensiones a el fondo público de pensiones, a colpensiones. Él ha dicho que los aportes por ingresos hasta cuatro salarios mínimos, hasta cuatro millones de pesos irían a colpensiones y de ahí para arriba pues quedarían los fondos privados de pensiones. Hay que ver si esa variable se ajusta o no dependiendo del capital político que tiene Gustavo Petro, pero todos tenemos los ojos puestos ahí. Pero principalmente la reforma tributaria, de allí vendría el gran presupuesto para poder ya sacar adelante las propuestas de Gustavo Petro. Él habla de 50 billones de pesos en una reforma tributaria que algunos consideran que es muy ambiciosa. Ya Ricardo Bonilla, como lo decía César, ha empezado a dar las puntadas de cómo sería esa reforma tributaria. Obviamente, Karen y César, todo depende del capital político con el que salió Gustavo Petro después de la segunda vuelta y de la gran filigrana del manejo de las fibras políticas que es la que lleva a ver si las propuestas son viables o no, Karen. Debemos entonces dirigir nuestra mirada hacia cómo se van a hacer realidad estas ambiciosas reformas a través del Congreso. Y es por eso que trajimos aquí un experto en el tema y quien lo ha vivido en carne propia. El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que nos va a dar una mirada y análisis sobre este tema. Pues sí, Karen, justamente para ver cómo va a ser el equilibrio entre el capital político relativo que tiene Gustavo Petro en el Congreso y la necesidad de pasar estas reformas, tenemos con nosotros a un experto en tratar de pasar reformas, algunas con éxito, otras de alguna manera las tuvo que ajustar en el Congreso. Estamos hablando del exministro de Hacienda y exministro de otras carteras, Mauricio Cárdenas. Mauricio, bienvenido a Impacto Económico. Muchas gracias, Mauricio. Complacido siempre dialogar con usted. Bueno, tenemos en este momento una balanza, en un plato de la balanza unas aspiraciones muy grandes del programa de Gustavo Petro, pero en el otro plato de la balanza una realidad, la realidad que dictó el 13 de marzo, la composición del Senado y de la Cámara y, por otra parte, la realidad que dictó en las elecciones del domingo, la votación de los colombianos dejando un poco más de 47% de antipetrismo y, si le sumamos los blancos, quizás un poco más de 48% de antipetrismo. ¿Cómo visualiza usted la posibilidad de pasar ambiciosas reformas en un Congreso compuesto de esa manera? Bueno, yo creo que ya vamos a pasar de la política aspiracional, la política de la ideología, la política de las grandes, digamos, tesis, a la política de la práctica, a la política real. Esa es la transición, digamos, que se va a dar en los próximos días y semanas. Y en esa política real hay un hecho ineludible y es que Gustavo Petro y el Pacto Histórico, su partido político, pues no tienen hoy las mayorías en el Congreso de la República. Hablemos por ahora solo del Senado. El Senado tiene 108 curules. El Pacto Histórico tiene 20. Sumémosle 13 y aquí ya hay un supuesto del Partido Verde y la Coalición de la Esperanza. Sumémosle 5 del Partido de los Comunes. Sumémosle 2, que son de AICO y MAIS. Eso da 40. 40 de 108 no es una mayoría. La mayoría requiere 55, faltan 15. Entonces, ¿cuál va a ser esa primera coalición? ¿Será el Partido Liberal? ¿Será el Partido de la U? ¿Cuáles van a declararse en oposición y cuáles van a dejar en libertad a sus miembros de votar los proyectos de ley que presente el Ejecutivo? No lo sabemos todavía, pero falta armar una coalición. Y la coalición en el Congreso, pues obviamente se va a reflejar también en la composición del gobierno. Esas mayorías se pueden lograr, usted que ha estado sobre el terreno y en la práctica, se pueden lograr persuadiendo a través de cargos públicos o de algún tipo de afinidad ideológica o cosas de ese estilo, o reduciendo la ambición de las reformas que se quieren pasar en el Congreso. ¿Cuál de las dos variables de ajuste podemos anticipar que se puede dar? Será la conformación de un gran acuerdo nacional. Es decir, yo creo que lo que genera mayorías y lo que permite hacer una coalición es que haya unas ideas, unos planteamientos, unas propuestas. Lo cual quiere decir que no será lo que propuso el candidato Petro, sino lo que plantee que se va a hacer como parte de ese gran acuerdo nacional por parte del Ejecutivo. Va a haber una diferencia entre propuestas, campaña y hoy el trabajo ya de gobierno. Entonces, ¿qué creo yo? Que será una negociación sobre hasta dónde van algunas de las tesis que originalmente planteó el candidato Petro. ¿Qué pasa en la parte tributaria? ¿Qué pasa en la parte pensional? ¿Si se va a cambiar el sistema de salud? Todos esos son los temas que se tendrán que discutir en ese gran acuerdo nacional. Yo creo que mientras más rápido se inicie la conversación del gran acuerdo nacional, más fácil va a ser que se logre la coalición para que se sumen los votos que se requieren para que el gobierno tenga cómo aprobar los proyectos de ley en el Congreso. Son temas que harán parte de esa negociación de un acuerdo nacional que en el ámbito de la política definirá los lineamientos de la política económica del próximo gobierno. Y para ayudarnos a entenderlo, hemos tenido con nosotros al exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Gracias, Mauricio, por haber estado en Impacto Económico. Gracias a usted, Mauricio, por la invitación.